Hola, estoy encantado de estar aquí y poder estar hablando aquí de la impresión en 3D o la fabricación aditiva, que es un término más amplio y que me gusta más y que combina muchas cosas. Hemos visto unos casos de uso maravillosos porque Stephanie nos ha mostrado lo que se puede hacer en el campo de la medicina, por ejemplo. Y además, básicamente, también les quiero dar una perspectiva sobre lo que la fabricación aditiva puede hacer hoy y lo que puede hacer y podrá hacer en el futuro. Bueno, ya habéis visto mi carrera y que yo no soy un ingeniero, sino que he estudiado informático. Así que voy a intentar hacer una presentación que sea fácil de seguir para poder explicar lo que quiero explicar sobre la fabricación aditiva. Porque la fabricación aditiva es una tecnología bastante nueva. Ha existido durante alrededor de 30 años, así que comparado con otras tecnologías, es una tecnología muy nueva. Pero además se utiliza en muchísimos casos. Por ejemplo, el lunes fuimos de Frankfurt a Bilbao. En el campo de la aeroespacial hay muchísimas piezas que ya se imprimen y se utilizan en un avión. Se utilizan para construir estos aviones. Cuando salimos del aeropuerto alquilamos un coche y básicamente ocurrió lo mismo. Vas a coger tu coche de alquiler y dices probablemente se haya hecho un prototipado utilizando impresión en 3D o algunas herramientas que se han utilizado para hacerlo de forma más fácil, más rápida y de forma más eficiente. Y luego llegamos a la maravillosa ciudad de San Sebastián y vemos un montón de bicis y también algunas bicis eléctricas. Y con la impresión en 3D también podemos permitir a las empresas pequeñas construir este tipo de dispositivos porque básicamente les permitimos a estas pequeñas empresas el hacer solo una o dos piezas. Cuando antes tenían que hacer lotes muy grandes y muchísimas piezas para hacerlo costeficiente. Pero ahora mismo se puede tener una pieza customizada y con la bioimpresión, como habéis visto, estaba totalmente customizado. Y luego también he visto mucha gente corriendo por la playa y también he visto que algunas de las zapatillas que llevan llevan suelas que también están impresas en 3D. Y hablamos de una tecnología que solo únicamente tiene 30 años y estamos simplemente al principio. Y para darles una perspectiva sobre lo que significa lo aditivo, hemos ido a hablar de la impresión en 3D, pero quería darles una introducción de lo que es. Una vez que tengamos la presentación, vamos a ver imágenes muy bonitas en la pantalla que explicarán lo que es comparando la fabricación adictiva y la fabricación subtractiva, que sería lo opuesto a la aditiva. Esto quiere decir que de una pieza de material muy grande lo que haces es ir haciendo una pieza. Tienes una piedra muy grande y se hace un monumento, por ejemplo, con un cincel. Esto sería lo que se llama la fabricación subtractiva. Pero en la aditiva lo que hacemos es ir construyendo desde un punto de partida capa a capa. Y esto, por supuesto, permite que se puedan hacer muchísimas cosas debido a que nos da más libertad de diseño. De hecho, si quieres construir a partir de esta piedra grande, no puedes cambiar lo que está dentro, ni la estructura, ni poder producir piezas de poco peso. Pero en la fabricación aditiva esto se convierte en algo muchísimo más fácil. Pero vamos a ver qué pasa con lo aditivo. Quizás sea más difícil el no poder verlo en la pantalla, pero voy a intentar explicarlo de la mejor forma. Con la fabricación aditiva, por supuesto, tenemos la posibilidad de tener mayor libertad de diseño y la posibilidad de diseñar cosas de un modo distinto. Como ejemplo, uno de nuestros clientes en los Estados Unidos es un fabricante de drones. Los drones se han hecho muy populares en los últimos diez años, más o menos, como saben. Y sobre todo, al principio, la clave era tener piezas fáciles de fabricar y de poco peso, pero además que fuesen piezas únicas también. Y con la fabricación aditiva puedes crear alas de una vez con distintas estructuras en el interior. Sabes que se pueden utilizar distintas estructuras como para crear un panel de abejas, como lo hacen las abejas. Esto es algo increíble porque es algo muy duradero y esto es algo que nosotros también podemos utilizar en la impresión en 3D. Lo que quiero decir es que cuando diseñamos el ala tenemos la parte exterior, pero dentro podemos tener este tipo de estructura de panel de abeja que es muy duradero y además con poco peso. Y esto es lo que están demandando nuestros clientes. Además, otra cosa que están haciendo es el prototipado. Actualmente hemos visto, por ejemplo, los modelos de Stephanie y nos ha mostrado ejemplos muy interesantes en cuanto al prototipado. Así que hemos podido tener prototipos que emulan distintos materiales como la piel, como la madera, que se utiliza sobre todo en la industria de la automoción para desarrollar las nuevas cabinas del futuro. Porque ya no se trata de un proceso manual, sino que se diseña, se tiene un modelo en 3D, luego se puede imprimir y luego con un poco de pulido tienes una pieza con un aspecto muy bueno. Y sé que técnica y que John también en técnica tenéis muchas piezas técnicas. Así que si les interesa, tenéis que verlo. Y hubieseis visto unas imágenes increíbles, pero desgraciadamente no va a poder ser hoy. Básicamente, esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Pero pensemos en la industria en otro contexto, porque ayer oímos hablar de la industria 4.0. También oímos hablar del toque humano, de la inteligencia artificial. Así que qué es lo que tiene que hacer y cómo la fabricación aditiva entra dentro de este rol. Aquí tenemos la fabricación sustractiva. Esto es Petra en Jordania. Aquí tenemos esa estructura de panel de abeja que he mencionado. Aquí tenemos los prototipos realistas. Y esto es de una fabricante de coches. Me voy a saltar esto y ahora ya pasamos a la industria 4.0. Con esto quiero decir que la industria 4.0 ahora mismo es un término que puede significar muchísimas cosas. Hay gente que dice, bueno, con control de calidad en el proceso de control y con el lean manufacturing ya teníamos esto antes. Pero yo diría que en realidad no es así, porque forma parte de ello. Pero además también se trata de un cambio cultural sobre cómo fabricamos las cosas. Y esto ocurre en todas las industrias y puede ir desde la salud a productos del consumidor. Y en la industria 4.0 significa que tenemos una combinación de lo ciber y lo físico. Así que si tenemos, por ejemplo, una máquina que sabe qué es lo que se debe hacer a continuación y que el tipo de pieza que se necesita en el próximo paso del proceso de fabricación, esto sería increíble y esto es algo en lo que hemos estado trabajando ahora mismo. Un colega mío me está diciendo, y esto es muy interesante, sí, tenemos unas impresoras en 3D que están muy bien, pero diríamos que son bastante tontas. Con esto quiere decir que su conducta es la de un niño muy obediente, pero no muy inteligente, porque básicamente hacen exactamente lo que les decimos que deben hacer, incluso cuando podrían saber, por ejemplo, que algunos materiales y algunas geometrías no encajan y entonces no se puede imprimir bien. Así que cuando hablamos de industria 4.0 y cuando conectamos todo, la fabricación aditiva es uno de los elementos claves, uno de los motores claves para el futuro. Y podemos ver en la parte de la derecha, que es del grupo Boston Consulting, y esto igual ya tiene casi 10 años, los nueve motores. Y aquí tenemos muchos de los elementos que comentamos ayer, como Big Data o la realidad aumentada, pero también la fabricación aditiva y algo que tienen en común todas ellas es ese paso a lo digital. Nos encontramos ya en un mundo digital, pero además de la fabricación y en todo lo que estamos haciendo, vamos a dar ese paso y este será el gran salto en esta industria a partir de ahora. Así que lo que podría permitirnos lo podemos ver aquí. Con la fabricación aditiva y las máquinas conectadas podemos incluso diseñar y fabricar donde queremos. Actualmente muchos de los lugares de fabricación son lugares de fabricación centralizadas. Tenemos un lugar donde se produce un coche, por ejemplo, en Brasil, en España, en Alemania o en Reino Unido. Pero ¿qué ocurriría si básicamente todas las máquinas estuviesen conectadas? Y con la fabricación aditiva se hace más fácil el producir donde necesitas las piezas. Y si dices, mira, mi máquina es inteligente, sabe exactamente la pieza que se va a necesitar en el siguiente paso, y entonces esto significaría que esta máquina puede producir la pieza sin que nosotros como humanos les digamos que tienen que producir esa pieza. Y todo está conectado. Y esto podría cambiar e incluso revolucionar la fabricación, pero también la logística, por supuesto, porque entonces no tendríamos que enviar todas esas piezas a todos los lugares del globo como hacemos hoy en día. Así que es muy interesante ver cómo al conectarse todo, todo podría tener un impacto en el mundo. Pero, por supuesto, y pasando al marco más realista, nos tenemos que plantear, bueno, ¿qué se necesita hoy para adoptar la fabricación aditiva? Y hay un par de cosas en las que hemos visto en distintos estudios, preguntando a clientes y colaborando con distintos institutos educativos. Y básicamente se llegaron a cuatro sugerencias para la adopción de la fabricación aditiva. En primer lugar, tenemos el diseño basado en modelos. El diseño basado en modelos tiene que ver con el marco de comunicación al diseñar una pieza. Cuando se diseña esta pieza, la pieza sabe qué es lo que tiene que hacer y principalmente todo está documentado dentro de un marco común y se puede utilizar de forma universal. En segundo lugar, tenemos simulación de procesos e impresión virtual. Podemos simular los distintos métodos. No tiene que ser simplemente con fabricación aditiva, puede ser con otro tipo de método y se pueden ver las simulaciones, como decía, utilizando distintos métodos, pero el aditivo sería el mejor. Y luego tenemos el flujo de trabajo del software. Actualmente, no simplemente le das, imprime y obtienes un resultado. Tienes muchos más pasos que se van haciendo más sencillos cada año. Yo empecé a trabajar en fabricación aditiva hace cinco años y ya ha mejorado muchísimo. Muchos de los softwares de CAD 3D ya incluyen la funcionalidad de la impresión 3D a su software para que se pueda enviar directamente. Esto es algo que es muy técnico y que ya está pasando. Hay personas que ya están reflexionando sobre estas tres ideas, pero algo que es incluso más importante y que escuchamos ayer hablar de ello es ese toque humano. Con esto queremos decir que una de las cosas que tenemos que cambiar es la mente y las capacidades de los diseñadores. Actualmente, cuando los ingenieros de diseño están siendo formados, muchos utilizan los métodos tradicionales y yo diría que utilizan más el marco tradicional del diseño. Pero ya han visto esas piezas que se están creando hoy en día. Y esto quiere decir que, de hecho, se puede crear casi lo que queramos. Yo siempre digo, si lo puedes imaginar, lo puedes imprimir. Así que, básicamente, el diseñador no tiene que pensar, tengo que diseñar una pieza que luego va a estar en un molde de inyección, sino que tiene que pensar, voy a diseñar una pieza y luego va a decidir cómo se va a fabricar esa pieza. Y esta es una oportunidad muy grande, pero también un reto muy grande, porque nos lleva a tantos campos distintos. Y observamos que hay personas como, por ejemplo, y centros como técnica que ya está adoptando esto. Y estoy encantado de ver aquí a muchos de los profesores, porque vosotros os hacéis esto todos los días. Vosotros permitís a estos jóvenes a tener estas ideas para el futuro. Y esto es estupendo. Además, también me hemos preguntado a algunas empresas, principalmente en Estados Unidos, cuál sería su candidato ideal para la fabricación aditiva. Y no ha sido sorprendente que han dicho que quieren a una persona que sepa un poco de todo esto. Quieren que conozca la tecnología de fabricación aditiva, que sepa sobre los materiales, sobre el diseño para la fabricación aditiva. Por eso hablaba antes de las capacidades de los diseñadores. Alguien que conozca esto, además de los procesos tradicionales de fabricación, pero también la parte económica, porque el coste por pieza no es muy distinto a trabajar con molde de inyección. Pero la matemática es distinta y hay que tenerlo en cuenta. Y la parte financiera también es un elemento clave. Pero algo que han mencionado todos es que quieren a una persona que sea creativa, que pueda pensar fuera del marco tradicional y que pueda realmente explotar el potencial de lo aditivo, cuestionando y reflexionando sobre cómo se crean las cosas hoy en día. Creo que esto es donde el sistema de formación profesional entra, porque también tienen una idea sobre cómo progresar en esto. Y algo que se puede ver aquí es, en primer lugar, la integración de la fabricación aditiva a algunas de las trayectorias de aprendizaje. Y creo que esto se debería integrar incluso más en muchos de los currículums para que se sepa sobre la fabricación aditiva y se conozcan mejor los detalles. Pero en segundo lugar, y creo que esto es la clave, es que debe haber muchas personas en los talleres. Me acuerdo cuando por primera vez trabajé con una impresora en 3D y yo no soy diseñador. Así que utilicé Google Sketch para diseñar algo pequeño y luego pensé, bueno, vamos a enviarlo a la impresora y ver cómo funciona. Pero es increíble que lo diseñas en la pantalla y dices, bueno, está muy bien, pero luego lo imprimes y lo tienes en tu mano y dices, wow, es increíble, podría mejorar esto, esto otro, esto lo podría cambiar, porque de hecho nos permite que una parte distinta del cerebro trabaje cuando lo tenemos entre nuestras manos y no únicamente lo vemos en la pantalla, ya que realmente está en tres dimensiones. Además, también es importante dar a los alumnos la posibilidad de imprimir. Los centros de innovación, los campuses y los centros escolares, es muy importante que se dé esta posibilidad de imprimir. Y una de las cosas que nos interesa también mucho en Estrategis son los partenariados. Así que estamos diciendo universidades, centros de formación profesional, vamos a intentar colaborar todos juntos, porque al fin y al cabo la educación es la clave para realmente explotar todo el potencial de la impresión en 3D. Lo que estamos haciendo, mi equipo y yo, es trabajar de forma cercana con técnica para comprender y para permitirles, para que vosotros como profesores podáis llevar la fabricación aditiva a las distintas aulas. Creo que es muy importante esto. Hablamos ayer sobre colaboración, pero la colaboración no únicamente tiene que ver con la colaboración entre distintos sistemas gubernamentales, sino también entre la industria, las instituciones y, por supuesto, los centros educativos y los gobiernos. Y no sé qué ha pasado ahora. Bueno, vamos a empezar desde cero. Empiezo otra vez. John, tenemos tiempo, ¿no es así? Bueno, me queda una última transparencia con la conclusión, porque quiero dejar tres ideas claras para que reflexionen sobre ello. En primer lugar, las posibilidades que existen con la fabricación aditiva, que son incontables, no hay límite. Hay muchísimas cosas que podemos hacer hoy en día, pero muchísimas más cosas que podremos hacer en los próximos 5, 15, 20 años. Además, la fabricación aditiva es un elemento básico para la industria 4.0 y la educación es la clave para poder llevarlo a su máximo potencial. Lo que tenemos que hacer es proporcionar esta formación a aquellos que llegan de nuevos, pero también hacer formación en las empresas. También podemos trabajar, como decía, con alumnos y con empresas a través de talleres, pero tenemos que seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, John, por darme la oportunidad y muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias.